Siempre que se habla de un maestro, hay que apelar a calificativos como dedicación, amor, hacer de la cotidianidad un constante reto. La Hoy Máster, Selena Rivero Suárez, es educadora de círculo infantil con más de 40 años en esta labor. Bueno, yo llegué porque por la federación abrieron un curso de educadoras emergentes que iban a abrir este círculo y hacía falta educadora. Luego hice la práctica en Amiguitos de Angola y de ahí ya empezaron a hacerle contrato a las mejores estudiantes y a mí me hicieron en Zapatico de Rosa. Luego fui ubicada ahí y luego me trasladaron a Carrusel Infantil por la cercanía. Me trasladaron ahí y ahí empecé mi labor como educadora. Permanencia en el oficio le permite conocer, valorar transformaciones. En esta etapa de mi vida laboral, he estado en los tres profesionamientos, aquel, el primero, venían unos libros que venían todos ya dados, que nada más era estudiar y uno sabía lo que iba a dar. Y era cuando tocaba en este círculo, color, tocaban en toda Cuba, tocaba color. Pero ya cuando vino la segunda etapa, ya ahí sí es verdad que vinieron, eran unos programas que había que estudiar y usted, según la característica y el nivel de desarrollo de los niños, ir planeando y dosificando, ya no era a nivel nacional. Y entonces eso requería de mayor esfuerzo, de tener un pleno dominio de los niños, cómo los niños iban logrando los objetivos para usted ir planeando. Luego estamos ahora en esta tercera que empezó ahora, que ya llegaron a nuestro programa. Requiere de mayor esfuerzo porque ya no viene como aquellos, sino que vienen otros contenidos, vienen otras áreas, ya están unificadas, ya no eran aquellas áreas, sino hay otras áreas de desarrollo que han unido áreas de desarrollo de las que anteriormente estaban, pero en las cuatro modalidades que ahora. De la autoridad ganada, le llegaron las responsabilidades. Empecé como subdirectora en el círculo Carrusel Infantil, allí tuve dos años de subdirectora. Por el buen trabajo que realicé como subdirectora, me promovieron en el 2000 a directora de aquí, de este centro, donde estuve 20 años, hasta que me jubilé. Casi todas mis evaluaciones fueron de MB en el 2009 y en el 2010 fui seleccionada como cuadro del Estado y el Gobierno en el municipio y ahí estuve. Después fui seleccionada como mejor directora y fueron unos años de muchos trabajos y sacrificios, pero con buenos resultados en la institución. Selena no se detiene en lo que ha hecho. Ella prefiere dedicar sus energías en lo que falta por hacer. Porque me siento fuerte todavía y digo, bueno, vamos a seguir trabajando porque necesitan todavía de mis conocimientos, de mis habilidades como docente y siempre me ha gustado. Además, a mí me encantan los niños. Para las nuevas generaciones, dedica tiempo y es referente. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.